No es ningún secreto que los hombres y las mujeres son diferentes. No es ninguna novedad que buscan cosas diferentes en una relación. Todas quieren cosas diferentes, hombres diferentes para sus personalidades diferentes. ¿Qué quieren las mujeres de los hombres? Te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Las mujeres no necesitan parejas que inviertan toda su energía en demostrar que tan fuertes. Mujeres, varoniles, masculinos, machos o heroicos son. Conforme las mujeres van creciendo y madurando van buscando cosas diferentes en los hombres. ¿Pero realmente, sabes qué es lo que quiere tu mujer? Hay tantas respuestas como tipos de mujeres. Jóvenes, mayores, robustas, muy delgadas, conversadoras, tranquilas. Hermosas, no tan hermosas, tolerantes, explosivas, etc. Una cosa que está clara es que todo el mundo busca una relación perfecta. Los hombres son notables por su cautela y cuidado. Las mujeres, sin embargo, son mucho más quisquillosas. Cuando se trata de elegir hombres, no solo tienen una mayor lista de requisitos, sino que también están dispuestas a hacer el esfuerzo de ayudar al chico a cambiar. Pero a pesar de su esfuerzo por hablar las cosas, la mayoría de los hombres todavía luchan por entender exactamente lo que las mujeres necesitan para ser felices con ellos. ¿Qué quieren las mujeres? Solo quieren ser felices como nosotros. Simplemente tienen una manera diferente de mostrarlo. Si aprendes su idioma, escucha cuando prefieras hablar, abraza en lugar de alejarte, di la verdad hasta que duela. Sé un hombre en quien ella pueda confiar y amala como te amas a ti mismo. Ya no preguntarás qué quieren las mujeres, te estarán preguntando qué quieres y te lo darán. Aquí hay algunas cosas verdaderas que podemos decir con seguridad que las mujeres quieren de los hombres. Valor. Las mujeres quieren saber que su hombre es alguien diferente de lo que querrían las mujeres. Quieren una cierta cualidad de tengo que tener sobre su hombre. Por eso, cuando salimos con una novia, las mujeres nos miran y siempre parecen más interesadas. Es molesto, pero cierto. La forma más fácil de conseguir una chica es tener una ya. Para la mujer es importante que en una relación exista la confianza e integridad para que la relación se vuelvan más profunda. Comunicación abierta. Es esencial que ocurra de manera regular y con tacto. Una relación con una buena comunicación florece. Estructura. Una mujer quiere estabilidad, equilibrio, sentido del orden. Quiere a alguien en quien pueda confiar. Dices que vas a estar en casa a las 9 de la mañana, estarás en casa a las 9 de la mañana. ¿Llegas tarde? Llamar. Lo más difícil para nosotros, chicos, es diferenciar entre soporte y control total. Crear una base y estabilidad no significa tratar de resolver todos los problemas hasta el punto de desempoderar a la persona que amas. Tu amor no es una muleta, sino un lazo. Un vínculo donde seriedad es sinónimo de confianza. Seguridad. Las mujeres quieren sentirse seguras con un hombre. Quieren saber que todo va a estar bien. Esto no significa que tengas que ser enorme y fuerte o tener millones en el banco. Simplemente significa que tienes que hablarle de manera tranquilizadora, velar por su seguridad y asegurarle cuando lo necesite que las cosas van a estar bien. Amor. Amalas sobre todo. Desahogate. Déjalo salir todos los días, cada minuto de cada segundo de cada día. Sé amor. Arrastre dentro de él y aborda cada problema con la pregunta, ¿qué haría el amor ahora? Si haces esto, el miedo nunca entrará en tu vida. Apreciación. Las mujeres sí quieren sentirse apreciadas. Simplemente no quieren hombres que estén obsesionados. Chicos, muestren interés en una mujer y háganla sentir hermosa y querida, pero no se esclavicen con ella y la hagan sentir que no pueden vivir sin ella. Eso es patético y aleja a las mujeres. No mientas. Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero no aguantará a una serpiente en la hierba mentirosa. Si una vez te descubriera que le mentiste, nunca tendría más confianza en ti. Mientele a una mujer que la estás despreciando. Di la verdad, vives para jugar un día más. Abrázala. Abrázala por la mañana, abrázala antes de irte al trabajo, envíale un abrazo por correo electrónico y abrázala diez veces cuando llegues a casa. Debes hacerla sentir amada y protegida. Sonreír. A las mujeres no les gustan los hombres aburridos. Sé alguien que sonríe, que no se toma la vida demasiado en serio, que se suelta. Eso demuestra mucho más valor que un tipo rígido y serio, incluso si es guapo o rico. Madurez emocional es esencial. A las mujeres les importa que también el hombre tenga algo de diversión infantil cuando es apropiado, pero es importante que las mujeres y los hombres se comporten como adultos cuando es momento de hacerlo. Una mujer quiere un hombre con un propósito. No es necesario tener mucho dinero y un gran auto, pero sí quieren encaminarse hacia el éxito. Quieren estar a la altura de tu potencial. Entonces, en resumen, a las mujeres les gusta que las entiendan. La felicidad. El respeto y también quieren honestidad. Pero, a medida que pasa el tiempo, la mujer desea cambiar porque se plantean nuevas metas. La razón por la que los hombres no pueden descifrar a las mujeres es porque son una obra maestra en progreso. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Por el momento es todo. Si te gustó el vídeo, apóyalo con un me gusta para seguir haciendo vídeos de este tipo. Si encontraste este contenido de valor, por favor compártelo con tus redes sociales. Mis mejores deseos para ti. Gracias.